De novela, todo sobre novelas en un solo canal. Si te gusta esta propuesta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Te mostramos la novia de Akina Kinoso. El actor Akina Kinoso mantiene una relación sentimental con Sandra Pestemal Siyan desde hace 8 años, según informaron los medios turcos. El actor turco es recordado por haber tenido un gran papel protagónico en la telenovela Erkay, Amor y Venganza, donde trabajó al lado de Ebru Zayn. Con ella tuvo gran química en la ficción, e incluso, muchos pensaban que entre ellos había algo más que amistad. Sin embargo, el artista otomano sorprendió al público al reaparecer después de mucho tiempo muy bien acompañado por su novia Sandra Pestemal Siyan. Akina Kinoso y Ebru Zayn conquistaron al público televidente de varios países con Perkay, una telenovela turca que relataba la historia de Reyyan y Miran, quienes tuvieron que atravesar por difíciles momentos, pues, los rodeaba el rencor y el odio y terminaron envueltos en un gran romance. Su gran actuación en esta producción hizo pensar a muchos que entre ellos había algo más que amistad, pero la realidad era otra, pues, el actor ya tenía a alguien que ocupaba su corazón, y es Sandra Pestemal Siyan. Akina Kinoso y Sandra Pestemal Siyan tienen ocho años de relación sentimental, según los medios turcos, y nuevamente se les vio juntos paseando por las calles. Esto llamó la atención de los miles de fans de la estrella otomana. El famoso actor no pudo escapar del lente de los paparazzis quienes estuvieron en el preciso momento cuando la pareja disfrutaba de un paseo. Los fans de Akina Kinoso quedaron sorprendidos al ver al actor junto a su novia Sandra Pestemal Siyan, esto debido a que pocas veces han aparecido juntos ante cámaras. Sin embargo, según informó la prensa, ellos fueron captados en el barrio de Siyangir en Estambul. Ese momento fue aprovechado por los periodistas para hacerle preguntas a la famosa pareja. En ese sentido, se le consultó Siyan pensando en contraer matrimonio y la respuesta de Akina Kinoso dio algunas pistas de lo que se vendría a futuro. Veamos, lo estamos disfrutando, estamos haciendo realidad nuestros sueños. Cuando llegue el momento, por supuesto, sí servirá a nuestros sueños, ¿por qué no?, señaló el actor. Otra de las preguntas que se le hizo al recordado actor de ERCAI fue respecto al ámbito laboral y sobre los proyectos a futuro en los que podría participar. Se le consultó si lo veremos en alguna producción de plataformas digitales o de televisión, pero el actor dijo que por ahora no hay nada concreto. No tengo un pensamiento específico, no lo limito. Hay proyectos que vienen y me emocionan. Me gustaría participar en un buen proyecto de acción, finalizó. Dinos en los comentarios qué piensas de esta pareja y si crees que ya es la indicada para Kin. Saludos. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete para ver todo el contenido que preparamos en The Novela. Todas las novelas en un solo canal. Tipos. ricularar actividades. Si no. Que estés. bringe aضame. Esto vuelva. generous.